Hola muchachos, ron por este lado y después de haber directado durante 9 horas o haber hecho streaming durante 9 horas como le quieran decir hoy les voy a traer, después de un día, disculpenme la demora pero estaba destruidísimo ayer por el streaming y demás y bueno estuve con ustedes así que la pasé bastante bastante bien, fue muy divertido la verdad el primer streaming del canal que lo tienen resubido por si lo quieren ver, está en el canal simplemente, hay dos partes, la primera son dos horitas y algo y después 9 y media, 6 y media perdón, ojalá 9 y media y básicamente ahora lo que vamos a estar haciendo es chopear toda esa información que vimos sobre la 2.1 en esta hora y media que tuvimos que hubo inconvenientes, ya fue en el streaming de inglés, da igual vamos a chopear toda esa información para que ustedes tengan un video ya sumidito de 10 minutitos o así en el cual puedan absorber toda esa información sobre lo que se vio en la 2.1 y demás en ese teaser y que vamos a tener el miércoles de esta semana no, la otra así que bueno, no falta tanto, no falta mucho, estamos ahí, ahí, ahí cuando se termine el banal de 2.1 vamos a tener la 2.1 en live bien, primera cosa que se vio, la pacífica y hermosa ciudad de Kokomi es una de las dos islas que vamos a tener en esta versión por otro lado tenemos otra que es de Tempestad y está un poco destruida y en cada una hay un boss en concreto en la isla de Kokomi tenemos un hipóstasis de Hydro y en la isla de esta que está destruida y demás hay un hipóstasis, perdón no una especie de oceania de Electro, una electroania porque no es oceania porque no es de océano, en fin, cosas raras y por otro lado vamos a tener en, hablando de bosses un nuevo boss semanal que es ni nada más, ni nada menos que la señora este personaje que vimos desde las primeras versiones aplastándole la cabeza a Ventil, jugándole la visión haciendo estratos con Zhongli por la suya y demás va a ser un boss semanal ya que vamos a estar bastante ligados a los Fatui aparentemente en esta versión ¿y por qué digo esto? no solamente por la señora sino por otro personaje que también hemos visto en versiones anteriores pero ya vamos a hablar de él por otro lado tenemos nuevos personajes incluyendo a Zara, Kokomi y la Shogun Raiden vamos a hablar primero de Zara que vendría a ser esta arquera de Electro que aparentemente va a ser un support porque serían sus habilidades y demás pero bueno, yo les voy a dejar simplemente el teaser para no hacerlo tan largo cualquier cosa tienen el directo en el canal y por otro lado vamos a tener a Kokomi que es un usuario de catalizador, de Hydro y demás y por otro lado nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que la Shogun Raiden que aparentemente va a ser un sub-DPS guión support de recarga de energía según lo que se vieron en habilidades ahora, ¿por qué les decía recién que vamos a ver otro personaje de versiones anteriores en esta versión? básicamente porque vamos a ver a Sombrero Boy Escar Munch, el personaje que vimos en la misión de Fischel va a estar de vuelta y va a tener una historia explicada aparentemente un todo conclusivo o sea que va a empezar y va a terminar en el mismo evento de la 2.1 por otro lado, hablando de eventos vamos a ir a Liyue de vuelta, regresando a esta ciudad de el comercio y los contratos en la cual vamos a tener un festival de la luna algo parecido a lo que pasó con el festival de las linternas en el cual va a estar involucrada a Xiangling se ha visto a Kachin y también a Ningguang así que probablemente veamos estos personajes bastante en este evento por otro lado tenemos también el evento Moonlight Merriment que este evento es algo raro la verdad ya que su recompensa es una espada meme que es simplemente un pescado es un espadón que se mostró con Sayon en teaser voy a ver si puedo verlo le voy a ponerles el fragmento sino bueno, simplemente les voy a poner una imagen del pescado y ya está el final del video mientras que hablamos de las armas que van a salir porque va a haber un par de armas pero ya vamos a eso bien ¿de qué consiste este evento? básicamente vamos a ir por el mapa tanto en Espina Dragon, Liyue y Monster consiguiendo varios cofres que va a haber repartidos y unas especies de objetos que tenemos que ir agachando volando y demás simplemente explorando y bueno, estos cofres cada uno va a dar 5 protogemas así que con las protogemas del evento va a estar bastante bien y por otro lado tenemos el tema de un nuevo evento de dominio como saben, mi juego ha agachado muy bien este tema de agachar dominios y ponernos a pelear contra bosses o enemigos en general y lo que va a tener de particular este es que tenemos que hacer grupos de 2 personajes pero tenemos que hacer 6 grupos ¿cómo funciona esto? vamos poniendo grupos de 2 personajes que van a ir rotando si dejamos mucho tiempo al mismo equipo de 6 una valla va a empezar a bajar y si los vamos rotando bien y al tiempo que nos va diciendo el juego esta valla va a ir aumentando y dándonos buffos para seguir haciendo daño hablando de buffos también vamos a poder elegir buffos específicos para estos 6 equipos de 2 personajes que vamos a poder armar ahora, el tema es que los personajes no se sabe si van a ser nuestros o como pasó en ese evento que nos prestaron a Monash Albedo, Kaching, etc. así que bueno, sí hay que verlo pero en general está bastante, bastante bien también hay un evento que no se ve en el teaser que simplemente lo voy a comentar que no está en el teaser 5 minutos este que subió mi joyo a su página de YouTube que lo van a tener bajo la descripción por si lo quieren ver aunque están viendo partecitas recortadas en este mismo video que básicamente es un evento de expediciones vamos a poder ir, pelear en una zona y después en base a esa experiencia que conseguimos entendimos la idea de cómo está hecha mandar en expediciones como fue en la 1.3 dicha anteriormente y bueno, son ya recompensas de protogemas y demás gratis que está bastante bien por otro lado tenemos un nuevo evento mecánico que es básicamente pescar y me da mucha gracia decirlo así básicamente por el hecho de que la pesca es algo que a mí me gusta bastante juegos en general, sobre todo en Starry Valley por ejemplo me gusta la mecánica de pesca y este juego va a poner ahora en Genshin va a poner una referencia muy alta ¿por qué? porque la mecánica de pescar nos van a dar una caña vamos a poder craftear los cebos diferentes tipos de cebos y demás pero bueno, eso es tema aparte vamos a tirar la caña y va a haber un conjunto de peces que dependiendo de la dificultad del pez va a ir moviéndose como una especie de vallita en la cual nosotros tenemos que estar intentando estar estando con un puntito en el medio de esa vallita que se va a ir moviendo mayor dificultad del pez más se va a molvar allá, etc, etc, etc entonces bueno, está bastante interesante sobre todo porque también vamos a poder hacer cosas en la yelaja tetera con este tema de la caña y demás los pescados que agachemos los vamos a poner también en la yelaja tetera de alguna forma que nos explicó muy bien en el video así que no sabría decirles en este directo que hubo de hora y media por otro lado vamos a tener cuatro armas nuevas que como les decía una quizás sea una recompensa de este evento de pesca que va a ser una especie de lanza que es como un arpón o una cosa así no sé muy bien qué tipo de arma es parece una lanza y por otro lado también vamos a tener el espadón de pescado meme este que les decía antes y que es bastante chistoso que la recompensa del tema este de explorar en monster, espina dragon y lille y aparte vamos a tener la lanza de Val y por otro lado el catalizador de Kokomi estas son las cuatro nuevas armas que están anunciadas ahora habiendo ya despejado y hablando un poquito ya con ustedes básicamente a mi lado 2.1 me tiene muy muy hypeado sobre todo por el tema de los banners de Val con Sara y después Kokomi pero tengan algo en cuenta quizás en la 2.2 salga un personaje nuevo que vendría a ser Toma con el fujo este de Geo que no me acuerdo cómo se llama que tiene arco que lo vemos en la historia de Inazuma y quizás el segundo va a nacerse una red run así que yo que ustedes espero para tirar a Val si quieren el personaje tiran que yo soy todo fanboy yo voy a tirar como un animal pero la gente que no tenga ganju o que le falte a ganju o quizás albedo o algo por el estilo esperen al final casi al final del banner de Val por si anuncian el tema de ganju y demás una red run o algo por el estilo de un personaje de anteriores parches simplemente por si acaso por si quieren dicho personaje habiendo ya aclarado esto creo que he cubierto todo o casi todo lo que se vio si no bueno lo he dicho tienen el directo resubido en el canal para ir a verlo si quieren ir viendo mi opinión y demás mucho más por mi parte muchachas si les gusta el contenido de Enjin se pueden suscribir al canal se sube bastante contenido de Enjin y guías explicativas así cortitas choquetas para ustedes tengo que traerle en estos días quizás mañana o pasado como me pasé el abismo 12 con todas las estrellas que lo hicimos precisamente en el directo cosa que me hizo particular ilusión así que bueno le gustó bastante la guía del 11-3 así que voy a traerle la guía de todo el piso 12 mucho más por mi parte muchachas pueden suscribirse al canal darle me gusta comentarme que expectativas tienen sobre el tema de las 2.1 y simplemente hablemos del tema en Discord que lo tienen abajo en descripción con mis redes sociales mucho más por mi parte muchachas soy Rana nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!